En mi trocona del año y mi modelo especial Soy un puro Tamaulifejo y no lo voy a negar Bonito es Ciudad Victoria, es mi linda capital Me gusta ir mucho a los bailes y comprar muchas... Termina la trayectoria de una yegua biliquera Nuevo Padilla es testigo de aquella grande carrera Donde la cola de zorra con el greñaz lo perdiera El 24 de junio un viernes por la mañana Fueron pocos los testigos que a la carrera apreciaran Las yardas fueron doscientas Donde la raya pactará Los corredores parejos Todo el dinero a los picos Los dos en la misma cuadra